Muy bien jóvenes, continuando entonces con nuestras clases, lo que tenemos programado dentro de nuestro plan de estudios, vamos a revisar y empezar a ver ahora los tiempos gramaticales. Siempre que se habla de tiempos gramaticales en inglés o cualquier idioma en general, hablamos del verbo y hablar del verbo significa hablar de su conjugación. Esa es la función gramatical que ejerce el verbo dentro de una oración. Vamos a empezar por un verbo que es especial y diferente en inglés. Un verbo que creo que de pronto la mayoría de ustedes de alguna forma lo conoce o por lo menos he escuchado un poquito hablar de él. Me refiero al verbo vi. Este verbo es un verbo muy importante en la gramática y el idioma inglés, ya que se expresa ideas muy específicas y muy particulares. Este verbo vi además tiene una gramática bastante especial y diferente. Si ustedes han notado y se han dado cuenta, el verbo vi es un verbo que está siempre solito, siempre aislado de los demás, nunca se junta a los demás verbos. Y esto por sus características gramaticales. El verbo vi tiene sus propias reglas gramaticales, sus propias reglas de juegos dentro de la estructuración gramatical. Estructuras gramaticales que justamente vamos a revisar en esta clase, el día de hoy. Y específicamente en el tiempo presente. La clase del día de hoy, present simple of vi, el presente simple del verbo vi. Empecemos por el significado y la traducción. Hay que considerar que el verbo vi significa en español ser o estar. Tiene dos significados al idioma español. Hay que notar eso, ¿no? El idioma español tiene una concepción distinta de este verbo, ya que lo ha desgregado y lo ha separado en dos partes, ¿no? El idioma inglés hizo lo contrario. A través de la evolución del idioma propiamente dicho, fusionó estos dos verbos, ¿no? Lo que en español sería ser o estar, en otros idiomas también tiene dos formas distintas. El idioma inglés para simplificar su gramática lo fusionó en un solo verbo, el verbo vi, ¿eh? Que como bien dijimos, a nivel gramatical es un verbo diferente y especial y motivo por el cual siempre está parte de los demás verbos. Hay que considerar eso. El verbo vi es el único verbo que está siempre apartado y separado de los demás verbos por dos motivos principales. El verbo vi es el único verbo en inglés que, al momento de ser conjugado, cambia completamente su forma base. Esa es la forma base del verbo, vi. ¿Ok? En inglés llamamos forma base del verbo vi. Al momento de conjugarlo, como vamos a ver ahora, cambia completamente, ¿no? Cosa que hay que revisar, estudiar y practicarlo, ¿no? El otro motivo por qué el verbo vi está aparte de los demás verbos es que el verbo vi, de igual forma, es el único verbo en inglés que, por lo menos en el tiempo presente, no usa auxiliares. Ningún tipo de verbo auxiliar. Por lo menos en esta clase no vamos a mencionar ni hablar de ningún verbo auxiliar. El verbo vi es un verbo autosuficiente, independiente. No necesita de nadie que lo ayude o lo apoye en su estructuración gramatical. Ese es el motivo principal por qué, o son los motivos principales el por qué el verbo vi está aparte y separado de los demás verbos. ¿De acuerdo? Vamos a revisar ahora la estructuración gramatical. ¿Cómo lo estructuramos, no? Primero de forma afirmativa. Como ya dijimos y mencionamos, el verbo vi cambia completamente al momento de ser conjugado en tres formas. Am, are, is. Tres conjugaciones distintas para el verbo vi dentro del presente simple, ¿no? Consideren y recuerden que el verbo vi significa ser o estar, ¿ok? Esta conjugación, estas tres conjugaciones va a depender de quién? Del sujeto. Sujeto del cual ya conocemos, si hemos estudiado, ya conocemos al sujeto y ahora estamos dando uso. Recuerden que el sujeto también es fundamental e importante dentro de la oración en inglés, no debe faltar. Entonces, ¿cuál es la conjugación del verbo vi en el tiempo presente de forma afirmativa? Primera persona, I am, que sería yo soy o yo estoy. Va a depender del caso y la forma como se utilice, ¿no? Como bien sabemos, el idioma inglés usa también contracciones. El verbo vi en su conjugación se puede contraer, ¿no? I am, contracción, am, que exprese exactamente lo mismo, ¿ok? Segunda persona, you are, diría tú eres o tú estás. Y también puede ser usted es o usted está, ¿no? Depende también del contexto en el que se use. Contracción, posible contracción, you're, ¿ok? Ambas formas correctas y válidas expresan exactamente lo mismo, ¿no? En la tercera persona, he, she, it, he is, él es o él está, posible contracción, he's, she is, ella es o ella está, she's, posible contracción, it is, ¿ok? Simplemente es o está. Recuerden que este it no tiene traducción directa al español, ya que it se refiere a todo aquello que no es persona, que no es ser humano. Por ejemplo, plantas, animales, el clima, el tiempo, ¿no? Entre otras cosas que no se refiere a seres humanos o personas. Posible contracción, it's, ¿ok? En los plurales tenemos a we are, ¿no? Nosotros somos o nosotros estamos. Posible contracción, we're, ¿no? You are, ustedes son o ustedes están. Posible contracción, you're, ¿no? Y la tercera persona del plural, they are, ellos son o ellos están, ¿no? Posible contracción, they're, ¿ok? Recuerda que ambas formas son válidas y correctas. Es mucho más común usar las contracciones en la forma hablada del idioma inglés de forma comunicativa, ¿no? Entonces, el verbo be tiene esta característica, ¿no? Recuerda, es el único verbo en inglés que, al momento de ser conjugado, cambia completamente su forma base, como ustedes pueden ver, ¿no? Y la conjugación del verbo be siempre va a depender del sujeto, que ya sabemos que es importante entre la estructuración en una oración en inglés, ¿no? De forma negativa, ¿no? La negación del verbo be simplemente agrega la negación del inglés, not, nada más, ¿eh? En la ubicación que le corresponde, después del verbo be debidamente conjugado. Recuerden que acabamos de mencionar que la otra razón por qué el verbo be está aparte de los demás verbos es porque el verbo be no usa ningún tipo de verbo auxiliar, no lo necesita, ¿no? De forma negativa, entonces, decimos en forma completa, I am not, yo no soy o yo no estoy, de forma negativa, ¿no? La forma negación también tiene posibles contracciones, ¿no? La primera persona tiene una sola contracción, I am not, ¿ok? O sea, yo no soy o yo no estoy, exactamente lo mismo, ¿no? De ahí en adelante existen hasta dos formas de contracciones con el verbo be de forma negativa, ¿no? You are not, tú no eres o tú no estás. Posibles contracciones, you are not o you aren't, ¿no? Ambas formas válidas y correctas y expresan exactamente lo mismo. Tercera persona, he is not, él no está o él no es, ¿no? Posibles contracciones, he is not o he isn't, ¿ok? Que también expresa exactamente lo mismo. She is not, posibles contracciones, she is not o she isn't, ella no es o ella no está, ¿ok? It is not, ¿no? It's not o it isn't, ¿no? Simplemente no es o no está, ¿no? Refierrense a todo aquello que no es persona o ser humano. Con los plurales sucede exactamente lo mismo. We are not, posibles contracciones, we are not y we aren't, ¿no? Nosotros no somos o nosotros no estamos, ¿no? Considerando la doble traducción del verbo bien. You are not, ustedes no son o ustedes no están. You are not o you aren't, ¿no? Expresan exactamente lo mismo en sus posibles contracciones. Y en la tercera persona del plural, they are not, ¿ok? Posibles contracciones, they are not o they aren't. Ellos no son o ellos no están. Recuerda, el verbo vi es el único verbo en inglés que al momento de ser conjugado cambia completamente su forma base, ¿no? El otro motivo es, por la cual el verbo se aparta de los demás verbos, ¿no? Es que no usan ningún tipo de contracciones. Vamos a continuar ahora revisando las formas de preguntas. ¿Cómo preguntamos con el verbo vi? Continuando entonces con este verbo vi, ¿no? Como dijimos, corresponde revisar ahora las preguntas, ¿no? La estructura gramatical de cómo preguntamos, cómo se pregunta con el verbo vi. Que como bien sabemos, es un verbo diferente a los demás verbos por su conjugación y por su estructuración y uso gramatical, ¿no? Otra característica que tiene el idioma inglés es que las preguntas, ¿no? Se dividen de dos formas. Existen dos tipos de preguntas en inglés, ¿no? Una pregunta, una forma de pregunta, un grupo de preguntas que los vamos a ver a través de los diferentes tipos gramaticales que vamos a revisar y estudiar, ¿no? Se llaman los yes, no, question, ¿ok? Las preguntas con sí o no. Tienen ese nombre, yes, no, question, ¿ok? Porque la respuesta, es decir, todo yes, no, question obedece inmediatamente a un short answer, a una respuesta corta, ¿no? Esa respuesta corta va a ser un yes o un no, como vamos a ver ahora, ¿ok? De ahí el nombre, ¿no? Los yes, no, question, ¿no? Justamente la respuesta corta tiene ese nombre de respuesta corta porque contiene toda la información que viene de la pregunta, ¿no? De manera muy simple y sencilla, ¿ok? Resumiendo justamente la información que viene de la pregunta, ¿no? Ahora, específicamente para preguntar con el verbo vi, como bien sabemos, el verbo vi no usa auxiliares, es una característica gramatical que presenta este verbo de manera muy específica, particular. El verbo vi, al momento de ser conjugado para formular las preguntas, cambia la posición nada más con relación al sujeto. Es decir, coloco al verbo vi adelante, conjugado correctamente, e inmediatamente después al sujeto que le corresponde, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, pregunto, am I, ¿no? Soy yo o estoy yo, ¿ok? Are you, ¿no? Eres tú o estás tú. Is he, es él o está él. Is she, es ella o está ella, ¿ok? Is it, es o está, ¿no? En forma genérica, para todo aquello que no es persona, no es ser humano. Are we, somos nosotros o estamos nosotros, ¿no? Are you, son ustedes o están ustedes. Are they, son ellos o están ellos, ¿no? Am I, pregunto. Solamente cambia la posición nada más, ¿ok? Por la simple sencilla razón de que no usamos ningún tipo de auxiliar. Como dijimos, todo yes no question inmediatamente tiene un short answer, una respuesta corta. Esta respuesta corta va a ser afirmativa o negativa, ¿no? Es ahí el nombre, ¿ok? Por ejemplo, siempre las primeras personas, ¿ok? Del singular o del plural ejercen un diálogo, formulan un diálogo, ¿no? Si yo le pregunto, am I, ¿no? Hago una pregunta a él mismo, ¿no? La otra persona mediante un diálogo me responderá, yes you are o no you aren't, ¿no? Si tú eres o tú estás o no tú no eres o tú no estás, ¿no? Ejerciendo un diálogo, ¿no? Y de esta forma, si yo pregunto a alguien, are you, ¿no? A modo de diálogo y conversación, la otra persona me responderá, posible respuesta, yes I am o no I am not o no I am not, ¿no? Si yo soy o si yo estoy o no yo no soy o yo no estoy. Ejerciendo un diálogo, ¿no? Las primeras personas del singular, en este caso, ejercen un diálogo, ¿no? Hay que considerar eso dentro del contexto. En cambio, las terceras personas no ejercen diálogo, ¿ok? Justamente la respuesta dirigida hacia una tercera persona y allí mismo se responde, ¿no? Is he, yes he is o no he isn't. ¿Está él o es él? Sí, él está o él no está. Él es o él no es. ¿Ok? Is she, yes she is o no she isn't. Is it, yes it is o no it isn't, ¿no? Sí, sí es o no, no es, ¿no? No está, ¿ok? Entonces, la tercera persona no ejerce diálogo. Al igual que los plurales, ¿no? Las primeras personas, primera y segunda persona del plural, también va a ejercer un diálogo, ¿no? De manera, una persona pregunta, la otra persona obviamente responde, ¿no? Por ejemplo, are we, ¿no? Somos nosotros, estamos nosotros. Posible respuesta, yes you are o no you aren't. Sí, ustedes están o ustedes no están, ¿no? Ejerciendo un diálogo, una conversación de ida y vuelta, ¿no? Lo mismo si yo pregunto a un grupo de gente, ¿no? Are you, son ustedes o están ustedes. La posible respuesta va a ser, yes we are o no we aren't. Sí, nosotros estamos o no nosotros no estamos, ¿no? Ejerciendo un diálogo entre la primera y segunda persona, en este caso del plural. Como ya dijimos, la tercera persona no ejerce diálogo, ¿no? Siempre trabaja sobre ese mismo sujeto, ¿no? En la tercera persona del plural, they, are they, son ellos o están ellos. Yes, they are o no they aren't. Sí, ellos están o no, ellos no están, ¿no? Hay que considerar entonces este aspecto de la gramática dentro del uso y del mismo contexto, ¿no? En este punto, jóvenes, cabe resaltar también que hay una cuestión gramatical muy importante. Y una regla gramatical que no solamente aplica aquí, en realidad aplica para toda la gramática del idioma inglés. ¿Qué nos dice esta regla gramatical? La regla dice, ¿no? Toda respuesta corta, short answer, afirmativa, que viene, que responde a un yes, no question, la regla dice, nunca debe de usar contracciones. Fíjense bien, ¿eh? Como regla gramatical. Nunca uses contracciones cuando respondas de forma afirmativa, mediante un short answer, ante un yes, no question, ¿eh? Por una cuestión de entonación, de fonética y de pronunciación, ¿eh? La regla aplica aquí, solamente con las afirmaciones, ¿eh? ¿Por qué? Porque con las negaciones no hay problema, ¿eh? Al insertar el not hace la oración un poquito más larga, sin causar ningún problema en la entonación o en la fonética, ¿eh? O sea, con la negación no hay problema, con o sin contracción no pasa nada. Hay la tendencia a usar mucho la contracción por una cuestión de forma comunicativa, ¿no? Pero la regla es clara y exacta, ¿eh? No olvidar, por favor. Toda respuesta corta, short answer, afirmativo, ¿eh? Ante un yes, no question, nunca usar contracciones. No uses contracciones, ¿no? Estarías yendo en contra de la fonética, en contra de la entonación y la pronunciación y el uso adecuado, ¿no? Del idioma inglés. Vamos a revisar ahora el uso de este verbo, este verbo especial que estamos revisando y estudiando el día de hoy.